Yo creo que este es un acuerdo que lo hace aún más complejo, pero lo hace con una paz definitiva y reversible, es toda esa transformación. Si fuera un acuerdo mucho menor y si fuera un acuerdo solamente de dejación de armas, pues estaríamos al otro lado, pero es un acuerdo donde un país del tamaño de Colombia, con las dificultades geográficas que también nos tiene, porque no son menores, pues va a transformarse completamente y en eso es el compromiso del gobierno del presidente Santos. Esperemos que los gobiernos que vengan cumplan un compromiso que es un compromiso del Estado frente a la paz y que se logre desarrollar en los 15 años un campo que realmente le pueda dar a la gente la tranquilidad para vivir como se merece. El elemento jalonador de todo este proceso es que erradiquemos una de las causas fundamentales del conflicto en Colombia, saquemos la violencia del ejercicio de la política, no se asesine al adversario, no se actúe a través de la represión y la violencia para reprimir las expresiones de lucha, de inconformidad y de protesta, o porque se opine diferente.